Música Hola platanitos que tal, soy Masi y bien mis de Minecraft Estamos aquí en el segundo episodio de mapas plataniles Y hoy nos encontramos en un mapa de PvE y parkour enviado por el señor Gizmas Así que bueno, dicho esto vamos a comenzar y primero antes que nada creo que tenemos que coger un poco de comidita Porque esto es un mapa de PvE, a ver si no lo tengo en pacífico, vamos a ponerlo en normal Porque vamos a tener que luchar contra mobs, así que bueno vamos a ver que tal nos sale este mapa Como podéis ver es un parkour en modo supervivencia, así que si nos caemos de aquí me da a mi que vamos a pillar Y vamos a tener que empezar desde el principio, pero tranquilos porque los bloques naranjas que veis alrededor del mapa son checkpoint Así que ya hemos llegado al primer checkpoint y si morimos volveremos ahí Eso es bueno porque ya sabes que me encanta hacer trampilla en esto de los parkour Y cuando me caigo pues volver al bloque que estaba Ya me caigo la primera vez Y bueno aquí como tenemos checkpoint pues no hay ni trampa ni cartón Aquí o llegas al checkpoint o empiezas al principio otra vez Así que bueno como siempre para mapas plataniles tenéis el enlace a mi correo en la descripción También lo tenéis en pantalla Bymasi88lm.com Puedes enviar vuestros mapas, me encantan los mapas de parkour, ya sabéis me encanta el parkour Así que bueno vamos a ver que tal nos sale este mapa que se antoja bastante complicadete Vale hemos llegado a la cima de esta cosa rara Y supongo, vale tenemos que bajar por aquí debajo Así que no sé si haré cortes, si muero mucho haré cortes porque ya sabéis que está en modo supervivencia Y este parkour... ¡Noooo! Ahí tenía que haber corrido, ahí tenía que haber corrido Vale este parkour de vallas, ojo porque es muy complicado el parkour de vallas Porque te cuela y te muere, jejeje, no tiene otra O sea que ojo que este parkour es bastante interesante y es bastante complicado Así que a ver, vale tenemos un montón de vallas No es mi pesadilla parkour de vallas ¡Noooo! Vale ese salto, o sea ese salto que hay ahí creo que es de 4 bloques y de vallas O sea eso es el salto hardcore Y me he caído otra vez A más si no le gustan las vallas Y bueno, pues espero que guste muchísimo como siempre los mapas plataniles El primer mapa estuvo muy guay Y vamos a ver si podemos superarlo Porque este se ve muy complicado Ahí está perfecto Madre mía, no me lo creo, no me lo creo Ahora sí me ha salido el salto, no me lo creo Vale, y a ver cómo va a ser la parte esta del PvE Porque, no sé, el mapa parece que no dura mucho Pero como siempre, no sé si subir un vídeo de mapas todas las semanas Porque tengo que estar mirando los mapas que trae Probarlos un poquito así por encima Para saber que son aptos para grabar Pero la mayoría de mapas están muy, muy guay He visto un montón de mapas de parkour super interesantes A ver, a ver, Masi Que aquí si te caes ¡Noooo! He llegado al checkpoint Esto... ¡No! 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 Tengo que volver a hacer esto otra vez Pero por qué, señor del mapa ¿Por qué no puso un checkpoint? Después de este salto, uff, lo he hecho otra vez De ese salto que es muy difícil Y me ha caído en las escaleras Es que, Masi, no te resbalen las escaleras ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡Uff! Vale, perfecto, perfecto Este parkour... ¡No! Me he caído por darle shifting ¿Pero esto qué es? Vale, cuidado A ver, perfecto, perfecto El salto, el salto a Pantumaca El salto a Pantumaca Vale, este salto es muy, muy complicado O sea, a ver, a ver si me sale ahora ¡Uff! Perfecto, ahora sí Hay que pillarlo O sea, o lo pillas o no lo pillas Porque no hay margen de error Creo que es de cuatro bloques Si no me equivoco Y aquí, lo chungo Y lo que me ha pasado antes Es que le he dado Le he dado el shifting para frenarme Y claro, me he frenado Antes de llegar al final Y es lo que pasa Así que, a ver Shifting Shifting Ahora sí, perfecto, perfecto Y perfecto Vale, Masi No te caigas ahora En este parkour de escaleras Que no es tan complicado O sea, ahí ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Uff! ¿Dónde hay checkpoint, señor? Señor checkpoint A ver Y aquí por donde tengo que subir Eh... ¿Hola? Ah, vale, está aquí abajo ¡Uopale! Madre mía Este parkour es muy, muy complicado O sea, el señor Se lo ha currado un montón ¡Perfecto! Ahora sí Veo un checkpoint aquí ¡Perfecto! Vale Adiós parkour de las vallas ¡Odioso! Madre mía Qué gran mapa O sea, me gusta Me está gustando un montón Y si estás cansado del parkour ¿Qué te parece si luchamos un ratito? ¡Uff! Me gusta Vale ¡Adiós vamos! ¡Uff! Vale Creo que tenía Tenía que haber cogido un poco de comida De principio me he olvidado, creo O lo he perdido a la hora de morir Así que a ver, vamos a coger Eh... Creo que eran panes Así que vamos a coger panes por aquí Gamemo de cero Y a ver, ¿qué tenemos aquí para luchar? O sea, necesitamos algo, ¿no? O sea, dice suerte, vale Pero necesito ¡Oh! ¡Lo, lo, 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 lo! Vale, vale Pero no tengo una espada ni nada A ver, dice Mata a 25 zombies Para subir del todo A ver, señor Cuidado Debería tener una espada para luchar Supongo Hay que poner ahí para aquí Tendrás que poner slabs para arriba Mata a 25 zombies Recuerda De que Antes de poner slabs Hayas matado 25 Vale Pues aquí si lo di a suerte Supongo Spawnea un zombie Entonces tenemos un problema Porque supuestamente aquí Deberíamos de tener una espada Pero creo que esa espada Se ha perdido Porque ha hecho a lo mejor Algo Así que a ver Creo que era una espada de hierro Así que vamos a poner una espada de hierro Y vamos a matar zombies Y yo Como soy hardcore Pues vamos a comer un poco Y voy a spawnear un montón de zombies Así que a ver Cuidado Cuidado Señores Steve Cuidado Que vienen Que vienen los zombies Steve Vale Le damos una A ver Con cuidado Porque esto es un botón Que tiene delay Ahí perfecto A ver Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Ahí me la juego Vale Vamos a matar aquí Un par de zombies Cuidado Cuidado Porque los zombies revientan Los zombies revientan Que flipas Porque tienen una armadura Y tienen unas espadas Bastante interesantes Así que a ver Vamos a controlar A la manada A ver Crítico 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 Mira 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 Me han quitado Media vida de un toque No, 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 no Me vino un zombie por detrás Vale Ahí está Zombie 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 Mami Es que te revientan Te revientan Te revientan Vale, vale, vale Ahí está Tenemos slabs Muere, muere 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 Y muere Y muere Y muere Vale, perfecto Y nada Simplemente ahora tenemos que seguir Spawneando zombies Y más zombies Para que nos den más slabs Vale Dios No sé ni como he evitado Ahí los golpes A la hora Ahora sí Empezamos a saltar Saltimbanky Saltimbanky La del saltimbanky Muere, muere, muere Muere, muere Dios, Dios Que toñina Me acaba de dar ese Muere Muere Y muere Y muere tú también Ahí está Perfecto Vale, ya tenemos nueve slabs Y ya venga Vamos a seguir matando Ya tenemos la mitad de los slabs Ahí está Este señor Vale, con cuidado A ver Que no se complique la cosa Vale, vamos a hacerle un rodeo Que siempre es lo mejor A la hora de hacer tu VP Contra los mobs Porque los zombies Gracias a Dios Yo creo que son los mobs Menos troll de Minecraft Porque van muy lentos Y son muy previsibles Pero claro Como te pille este Y te dé un toquecito Pues ya te quedas escachado Así que con cuidado A ver Vale, tranquilidad Somos nivel 10 ya Y simplemente pues Seguir matando Seguir matando Y llegar a 25 Que es lo que necesitamos Para poder subir Y no sé si el mapa No, el mapa no termina aquí Porque ahí vemos que hay Como una especie de escalera Vale, hola señor ¿Qué tal? A ver Si me perdona usted Voy a invocar a más de sus primos Hermanos Amigos Vale, ahí Invoca otro Venga Nos faltan solo 9 Así que con cuidado A ver Vamos a darle aquí manteca A los 3 Vale, que no se me separen Todos juntitos Juntitos por favor Reparto regalitos Vale 1, 2 Dios Ese me ha dado Ese me ha dado Cuidado Este, este Está currito A ver Venga Perfecto Vale, listo Ya tenemos 19 Vamos a spawnear también Otros mobs Y nada Simplemente tenemos que seguir matando Y seguir matando Y seguir matando Así que nada Mil likes para más mapas platanilias Que seguro que ya más Porque os encantan ver Estos mapas Y encima como son hechos por vosotros Pues tienen mucho más interés ¿No? Porque el poder del platanito Lo que puede hacer Lo que puede hacer uno Pues trabajando en un mapa Las ideas que tiene Y este concepto de mapa Está muy guay O sea Es un parkour Muy complicado Y que te lo tienes que Que pasar muy bien aquí Tienes que concentrarte un montón Para conseguir hacerlo bien Y ahí está lo interesante del mapa O sea No es un parkour fácil Yo creo que si pasáis ese parkour Es que se os da bien Porque de verdad Era muy muy complicado A la hora de De saltar y demás Con las vallas O sea Es muy muy complicado Así que bueno Matando estos dos zombies ya Nos debería dar ¡No! ¡No! Que ha pisado la pressure plate! Ha pisado la pressure plate Y no tengo espada No Zombies por favor Que me han quitado todo Me han quitado hasta la comida Y todo Zombies por favor Oh Matamos Matando con el puño El último zombie Muere Muere zombie Muere Te hago críticos Mira como echas plátano Ahí está zombie Mira lo mío Mira lo mío El último con los puños Muere Mira que no se muere Que no se muere Ahí está con la esquina Y diciendo Déjame en paz Quiero vivir Quiero vivir Soy un zombie feliz Soy un zombie feliz Vale cuidado No nos acerquemos demasiado tampoco Ahí está Y a base de puños ¡No! 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 Que me había quitado el inventario No puede ser Pues nada Vamos a continuar Y ya es un poco de noche Pero bueno Hemos conseguido pasar ese PvE Que era bastante complicado Y ahora pues Parece que toca un poquito más de parkour Ya es de noche Pero mira De noche se ve súper guay el mapa Y somos nivel 3 O sea hemos matado un montón de zombies Y cuidado Ahí Zombie te odio O sea te odio zombie a muerte Vale A ver que pone en este cartel Habrá un parkour por aquí Eh... No Te equivocaste Y dices Madre mía Que trolazo Vale A ver ese salto Y aquí debajo que hay Vale Un salto con agua Saltamos sobre seguro ¡Wopale! ¡Woohoo! Perfecto Vale Y se te queda poco amigo mío Vale Ahí está el final Es el final Madre mía Hemos llegado al final del mapa Vale Fin Aquí está Le damos Vale ¿Y esto? A ver Vale, vale, vale Aquí está el botón Dice botón del final Lol Dice Ja, ja, ja ¿Te creías que esto acabaría así? Vale Pues parece que esto no ha terminado Así que a ver Cuidado con este salto Vale ¡Woohoo! Dice Ja, ja, ja Está tensa la cosa ¿Eh? Vale Press Ahora sí Dice Pero ahora sí que sí Enhorabuena Te has pasado el mapa locutor Hecho por Jixmas Espero que te haya gustado mucho Y que te lo hayas pasado muy bien Y chao Vale Ir al final del mapa Para Bymass88LM Zona platanil Oh, zona platanil Más si solo decirte que eres el puto amo Tanto en PvP como en parkour Por eso he hecho este mapa Inspirado en tus gustos Espero que te haya gustado mucho este mapa ¡Ay! Que me caigo Que te haya gustado mucho este mapa Y me gustaría decir a los platanitos Que hagan un mapa que no vayan tan rápido Como lo hice yo Ya que si yo me di prisa Por si no jugabas el mapa Y no he dado todo lo que sé En tanto en los comandos Como en construcción Atentamente Jixmas Así que bueno Vamos a bajar por aquí Dice Gracias por ser como eres Gracias por ser como eres Le damos aquí Y ¡Ugh! El auto glitch Vale Vamos a intentar salir de aquí Esto es el glitch máximo O sea A ver Vamos a poner creativo En el modo de uno Ahí está Salimos del glitch Y hay un cofre A ver que pone aquí Pone Último salto de fe Vale Venga Ahí vamos Listo Ready Steady Go Saltaco Ahí está Perfecto Y tenemos dos plátanos Para terminar este mapa O sea Que mapa más guapo ¡Oh! LOL LOL En serio Esto me ha cautivado Pues nada platanitos Te queda este mapa De parkour Y pwe hecho por el señor Jixmax Y aquí termina O sea Con las letras De máximo Me ha pillado hasta la contrapía O sea Está súper guapo este mapa Tenéis el enlace en la descripción Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Mañana como siempre Un día más en el canal Hasta luego Patanitos Adiós